Esto que van a ver es una despedida y una revolución, las dos cosas a la vez, el último partido en la caja mágica de Feliciano y un experimento para atraer nuevos espectadores al tenis. Aquí ya no se juega en silencio y el DJ es una parte casi imprescindible. Si te digo que es un evento único en el mundo que por primera vez se hace en este país, con ocho de los mejores tenistas del planeta, con música y un espectáculo de locos, te lo vas a perder. En unos segundos empieza la locura aquí en esta pista con esta mágica. ¡Vaya locura! Ha sido espectacular. Voy a ver si es posible ahora que si Sipa se haga una foto conmigo. Vamos a ver.